En algún lugar de los Andes suramericanos, en donde las nubes acarician las montañas, suenan acordes serenos y claros, los cantares de las trovas paisas. Concordial de gente amable, honesta y con berraquera, es la cuna de la trova y de cultura cafetera. Conocido como el Balcón Cívico del Suroeste, Concordia es la cuna de un saber musical, practicado con gracia entre su amable gente. La trova es el sinónimo de su identidad. Los arrieros que eran en su mayoría probadores, traían la noticia en trovas, y entonces eso alegraba a la gente y motivaba, y era el cine del día en el pueblo. Concordia, cuna de trova, algo que me hace feliz, todo gracias a la herencia de Ñito y de Salvo Ruiz. En Colombia la trova nació en Concordia con Ñito y con Salvo Ruiz, que son los padres de la trova en Colombia. La trova androqueña es la que más se identifica con la trova original que vino de España. Paraje de exótica y natural belleza, que conserva la magia de su tradición, ilumina la montaña y la energía de su raza. Aquí los días son poesía, café y canción. Concordia, cuna de trova, pueblito de mis cariños, donde trovan los abuelos, donde trovamos los niños. Visita Concordia.